Oye, oye, dice así, ok, esto va para Fritalmania Full, ok, esto va para Benibeni, tú sabes, papi, que estamos en garetes, chipetes, cabrón, papi, tú estás con los juguetes, los 4x4, tirándola de malo, y dice así, ok, papo, dice así, dice así, oye, te voy a dar a ser mucho como papo del carnicero, que es ajodo todo, porque en realidad es que me era un falfullero, en la tercera guerra mundial no pudo, cabrón, no puedes ni conmigo, ni con ninguno, oye, chamaco, yo no tengo tatuajes, yo no tengo lo que tú no tienes, cabrón, yo no le dan paro. Yo sigo navegando en el mundo, cabrón, llevo aquí el chamaquito, es que nadie lo quiere, es que lo escupe, es que lo tira, es que guaye, el chamaquito está crecido, cabrón, recién saliendo de la cárcel, penitenciario, ¿qué pasó, papo? Con 40 cicalaos llamando de lado a lado, chamaquito, tú no puedes, tú estás loco, estás con nadie, oye, chamaco, loco, así que la audio, tirando el cristal, tirando el rollo del arrogante, no puede, chamaquito, tira, ¿qué pasó? No, no, papá, yo estoy acá en España, también del mundo, chorro, cabrón, no me estoy tirando en ninguno, que guayeo, que guayeo, que guayeo, que guayeo, tú sabes que a mí nadie me manda el dedo, oh, chorro de mamones, llegó el chamaquito con esposa, tirando, tira, 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 tira. Hasta las 11, no puede, copío, chorro de mamones, tirando el aeropuerto, recién llegando, oye, esto va para fritar mani, a full sazón, tú sabes, papó, fíjense, guayense, cabrones, que llegó a ti, chamaco.